Noticias Caracol 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 No vamos a hacer el juego a la derecha, que lo que busca es una desestabilización de la gestión, desestabilización del gobierno, pero acá se devuelve con resultados, se devuelve con respuestas, con trabajo, que es lo que estamos haciendo, y bueno, no vamos a responder ni comentar sobre ese tema. En este momento estamos en trabajo, y ustedes han visto, ha sido muy consecuente el presidente Luis Ares, el vicepresidente, el equipo, en no hacerle el juego a la derecha. La derecha nos quiere ver destruida, la derecha busca precisamente estas acciones, y en este momento, le repito una vez más, la unidad es lo que prima, el instrumento político es el instrumento más grande que tiene el territorio nacional en todo el país, y el dueño, los dueños son pues el mismo pueblo boliviano, nosotros siempre vamos a apelar por la unidad, lo ha dicho muchas veces, podemos pensar distinto, tener ideas, podemos estar trabajando y tener diferencias en ello, pero nuestro objetivo es uno, hay unidad monolítica en lo que se refiere a la ideología, porque eso hace a la construcción de nuestro instrumento político, entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que se refiere a la gestión, lo hemos dicho de manera muy clara, somos el gobierno del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales, pero que está gobernando para todos los bolivianos y bolivianas en el territorio nacional, como corresponde. ¿Y se da bastante el tema de esta política que dio Gonzalo Sánchez de los Hada desde Estados Unidos, viceministra? Bueno, ya ha sido clara el gobierno, lo ha dicho de manera muy clara, contundente, esto es una propuesta que no viene en este momento, todo lo que como país hemos avanzado, lo que hemos construido, fíjense que está hablando un prófugo de la justicia, que tiene cuentas pendientes en el país, que se ha escapado del país después de haber cometido los hechos más duros para el pueblo boliviano, no estamos hablando de más de 60 víctimas que les han quitado la vida por defender nuestros recursos, y hoy quiero retroceder en el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los bolivianos y bolivianas, los pueblos indígenas, las organizaciones, los afro bolivianos y todo lo que significa el Estado plurinacional, no vamos a retroceder, vamos a hacer una defensa, como lo ha dicho la ministra de la presidencia de esta jornada, inclaudicable en lo que se refiere a nuestra constitución política del Estado, a nuestro Estado, a la democracia que tenemos en el país, porque esta es una propuesta retrógrada, antidemocrática, discriminatoria, y se ha visto ya el pronunciamiento de distintos sectores, porque estamos hablando de un prófugo de la justicia, precisamente, que no puede volver a expresar precisamente después de todo lo que ha ocurrido y lo que ha significado la lucha del pueblo boliviano en el año 2003. ¿Cuáles son los alcances de este proyecto de ley que se ha presentado esta mañana? Diputados incluso del movimiento al socialismo han dicho que sería una ley tardía y una ley parche, que no va a solucionar los verdaderos problemas de la corrupción. Todas las propuestas que se están enviando, y en este caso se ha ido trabajando, ustedes han visto no solo en esta propuesta, sino también en otras que tengan que ver, por ejemplo, con la subasta electrónica, ya en términos mayores para hacer la misma transparencia que se tiene en las compras menores en tiempo real, lo propio se está trabajando para ya las licitaciones y los contratos mayores, se está trabajando. Este es un proyecto de ley que se ha presentado desde el Ejecutivo, esperamos que sí se lo pueda tratar, porque existen mecanismos que nos permitan transparentar precisamente aquello. Por ejemplo, lo que el presidente Luis Arce ha dicho esta mañana, que se levante el secreto bancario en las cuentas en las que se va a trabajar con distintas instancias y eso pues para el sector privado también está sujeto a que lo puedan tomar en cuenta, ya nos dice un avance en lo que se refiere a la transparencia en la lucha contra la corrupción. Nosotros vamos a mantener de manera constante, lo ha dicho el presidente, en la lucha contra la corrupción, porque necesitamos decirle al pueblo boliviano que el trabajo tiene que ser precisamente de servicio al pueblo, para mostrar el trabajo responsable, transparente, y toda denuncia que se vaya a presentar siempre ha sido investigada desde el Ejecutivo, el presidente Luis Arce siempre ha mandado a todas las denuncias que se han ido presentando a investigar, y hemos hecho ese trabajo desde el inicio y de hecho se tienen avances precisamente en ese sentido y todos los mecanismos que existan para seguir luchando contra la corrupción pues son siempre bienvenidos. Esperamos que se pueda abordar de manera inmediata, rápida, y que contemos con más mecanismos que nos permita también tener ese control y sobre todo esa transparencia que espera el pueblo boliviano del gobierno. ¿Qué piensa el gobierno respecto a esta denuncia de cremos de un segundo narco vuelo que habría salido el 28 de febrero de este año de Viruviru, una tonelada de droga hacia África? Desconozco la información sobre el tema, pero como le digo, mantenemos lo que hemos dicho el fin de semana, nuestra lucha incansable, vamos a mantenerlo muy firme de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y en este caso deberán ser las instancias las que se tengan que pronunciar y revisar, no tengo yo la información en este momento, pero sí ratificamos lo que hemos dicho el fin de semana, vamos a luchar contra la corrupción y contra el narcotráfico, contra todos los ilícitos que se generen, y este es un gobierno que se está mostrando firme precisamente en ello. Ministro, los padres de los dos caletes que se han accidentado en el colegio militar están pidiendo audiencia para accidentarse, y piden también que el Estado tenga ese cargo de su recuperación en el exterior. ¿Está en posibilidades? ¿Se va a analizar el tema? Por favor, señor. Mire, todavía no hemos recibido ninguna carta oficial, sin embargo, ustedes saben que desde el primer momento el gobierno se ha acercado para poder ver todo el estado de salud y el tratamiento respectivo. Vamos a recibir seguramente la carta, y la vamos a recibir sin duda alguna y analizarla, pero ustedes saben muy bien que desde el primer momento el gobierno se ha hecho cargo y se ha expresado también con relación a este tema, que además está en investigación. ¿Y su recuperación dice que necesita de la atención en el exterior por tema de equipos y todo eso? ¿De alguna forma se puede coadyuvar con aquel? Sin duda, como les repito, no hemos recibido todavía la carta de manera oficial, no sería muy responsable que lo responda sin tener la carta de manera oficial, pero nuestro compromiso siempre ha sido desde el primer momento en prestar toda la atención. ¿Vicera ministra, recientemente se ha conocido el fallecimiento de los grandes grupos? ¿Es importante destacar los grupos? Sí, hace instantes que bajaba precisamente para poder notarme con ustedes, veía la noticia, lamentamos esta información, existe un luto en este momento, nuestra solidaridad para con la familia, para con la familia trabajadora, la central obrera departamental, una persona, un compañero de lucha, ha estado siempre presente en todos los momentos que ha significado representar y luchar por, no solo en el departamento de Santa Cruz, en lo que se refiere al país, en el momento de la interrupción también del orden constitucional y democrático en el país, es una gran pérdida, nuestras más sentidas condolencias con la familia y pasan a tumba de nuestro compañero Flaco Borda. Muchas gracias. Gracias, vicepresidente. De esta forma, la viceministra de Comunicación se refiere a distintos temas, entre ellos la confirmación de que el presidente Luis Arce estará participando de la ceremonia que se regresa en Tiahuanaco el día miércoles por el año Nuevo Aymar y también ha respondido a las acusaciones o declaraciones de Evo Morales indicando que se deben cuidar de Luis Arce. La viceministra ha dicho que el enemigo no está al interior del movimiento del socialismo y ha pedido unidad en este tema. Con esta información desde Casa Grande, retornamos nuevamente a la programación habitual de DTV. Muy buenas tardes. En cuanto a la masacre de octubre de 2013.